Por si acaso no me conocen, mi nombre es Josie Badger y yo fungo como la directora del Centro RAISE. El Centro RAISE recibe fondos de la RSA para ayudar a los jóvenes con discapacidades y sus familias durante su transición a la vida adulta. El darles aval a través de rehabilitación vocacional y servicios de vida independientes para que tengan vidas adultas exitosas. Gracias Josie, ¿todo el mundo me escucha bien? John, ¿se oye muy bien? Sí, ¿se oye muy bien? Qué bueno, maravilloso. Pues esto es una excelente oportunidad. Estoy muy honrado de hablar con ustedes. Mi nombre es Sean Roy y yo estoy con una organización que se llama Transcend, que es una sigla para Transition Center, Centro de Transición, un centro nacional de consultoría y transición para la inclusión comunitaria para individuos con discapacidades. Y hemos colaborado con Josie y Lauren y RAISE por ya varios años en desarrollo de algunos productos. Y en este año en particular estamos trabajando con el ámbito de autodeterminación y cómo se les da aval a las familias para mantener su enfoque en la autodeterminación. Y estamos muy entusiasmados sobre ese tema en particular, ¿saben? Un poco de trasfondo sobre mi persona, antes de que pidamos a John que se presente. Yo he estado con Transcend seis años y previo a ello estuve en el centro PASER en Minneapolis, Minnesota. De hecho, estoy cerca de Minneapolis el día de hoy. Por ende, no soy nuevo en el ámbito de apoyo y entrenamiento para padres. Por ende, estoy muy emocionado de hablar con ustedes sobre estos importantes temas. John, ¿por qué no le dejas saber a la gente quién eres? Hola a todos, ¿cómo están? Muy emocionados también. Mi nombre es John McNutt y soy investigador principal del proyecto Yo Soy Determinado, I'm Determined. Un proyecto que ayudé a comenzar en el 2006. Y estoy en la Universidad James Madison en Harrisonburg, Virginia, en el Valle de Sharandoah de Virginia. Y estoy muy honrado de hablar con ustedes sobre el término de autodeterminación. Qué bueno, los tenemos por una hora. Así que los vamos a mantener sintonizados y les vamos a lanzar mucha información. De hecho, queremos hablar de lo que es autodeterminación porque a veces hay confusión en la terminología. John nos va a pasear a través de los elementos de la autodeterminación que yo pienso que son una maravillosa manera de desglosar estos conceptos de manera útil. También vamos a hablar de ellos dentro del contexto de las diapositivas y las estrategias para que las familias puedan promover su autodeterminación entre sus jóvenes o jóvenes adultos con discapacidades. Y al final, lo que realmente quiero que logremos, y quizá mientras discutimos las diapositivas que mantengan en mente, ¿cuál sería entonces el papel potencial de quienes avalamos a las familias? Podrían ser centros de entrenamiento e información, tal como los proyectos de capacitación y entrenamiento de la RCA, o quizá pueden estar aquí en otra capacidad, pero lo que queremos es hacer una lluvia de ideas al final sobre el tema. John, próxima. Un poco de contexto. Esto es simplemente la observación de una persona, y esa persona soy yo, de lo que yo he visto en el transcurso de los últimos varios años trabajando en abordaje comunitario y familiar para tratar de reconciliar dónde el empoderamiento estudiantil y la autodeterminación realmente van. Creo que por muchos años estaban separados estos temas, que teníamos esfuerzos de abordaje de padres, y luego teníamos esfuerzos de empoderamiento estudiantil, pero los dos espacios a menudo no estaban ligados. Por ende, los padres y madres no estaban recibiendo los mensajes sobre el hecho de que uno puede darle apoyo a su estudiante, mientras a su vez promovemos la idea de que el estudiante eventualmente haga sus propias decisiones para sí mismos a todo lo extento posible. Los dos vivieron por separado, y francamente, ambas ideas estaban encontradas. Así que, creo que lo que estamos comenzando a ver hoy día es que empezamos a contemplar que el campo de discapacidad en general se ha dado cuenta que trabajar en aislamiento no es útil, que las familias fungen el papel más importante en la vida de un joven o una joven adulta, y nosotros podemos ayudar a empoderar a las familias con las estrategias para desarrollar tales destrezas en los jóvenes, y probablemente esto será nuestra mejor manera de ayudar a las personas a que hablen por sí mismos y que decidan por sí mismos. En mi trabajo con las familias, y todavía hago mucho de ello alrededor del país, y veo que hay mucha incertidumbre y miedo entre las familias y, de hecho, muchos mensajes negativos relacionados al permitir a los individuos a poder tomar sus propias decisiones. También veo casi una tendencia en que las personas están manteniendo a sus personas aún más cerca que en el pasado, y seguramente eso es debido a muchas cosas, o sea, los mantienen protegidos más de cerca. Y estamos viendo que las familias están viendo el valor en la autodeterminación. Al final del día, la meta es que aquellos a quienes avalamos o apoyamos, que puedan ser el impulsor principal de las decisiones de su propia vida, y cuando uno lo enmarca de la manera correcta, las familias no solamente abrazan el tema, pero colaboran y se convierten en nuestros colaboradores. Y eso es lo que queremos hacer hoy con la ayuda de John. John es increíble. Él ha presentado sobre el tema varias veces y he colaborado con él. Creo que es el mejor en el negocio. Así que con la ayuda de John, que nos va a ayudar a repasar los elementos medulares de la autodeterminación, pues a su vez podríamos determinar cómo es la mejor manera que los proyectos relacionados a el empoderamiento estudiantil y el aval de padres puedan trabajar. John nos va a ayudar y yo voy a interjectar con observaciones o preguntas. John. Gracias, Sean. Primero que todo, acabo de poner nuestro portal de internet en el chat. Así que todo lo que yo discuto aquí hoy, y mucho más en cuanto a recursos, todos sobran en nuestro portal de internet y todo es gratis, todo es descargable. Y también tenemos miles de videos de jóvenes con discapacidades, padres, madres, familiares, docentes de educación general, de educación especial, administradoras y administradores, todos hablando no solamente sobre la importancia de la autodeterminación, pero su propia experiencia en el proceso. Muy buen recurso si no se han familiarizado anteriormente con él. Y todo es gratis, dije. Así que antes de entrar demasiado profundo en el tema, algo breve sobre mi persona. Yo vengo a esta labor a través de tres diferentes lentes. El primer lente es maestro o docente. Comencé mi carrera como maestro de educación especial. Trabajé con estudiantes de escuela intermedia y superior por varios años. Eventualmente recibí mi doctorado. Y ese fue otro lente por el cual contemplo hoy día como investigador. Hago mucha investigación sobre resultados postescolares para individuos con discapacidades y específicamente cómo funge el papel de la autodeterminación en ello. Y por último, también soy padre. Tengo dos hijas. Una está en once, la otra en décimo grado. Y el niño más chiquito fue diagnosticado con ADHD combinado con el trastorno generalizado de ansiedad y OCD. El trastorno de obsesividad compulsiva. Así que he luchado con estos temas durante mi carrera y esa experiencia me ha dado un mayor aprecio por el asunto. Una perspectiva nueva. Y me parece que mis hijos son tanto productos de haberse criado en un hogar donde nosotros promulgamos la autodeterminación. Y yo seré el primero en decirles que como padre a veces eso es muy bueno. Y a veces pienso que he creado unos chiquitinos que son quizás demasiado determinados, pero hablaremos de eso también. Así que cuando hablo de la autodeterminación, brevemente en el chat, si fueran tan amables, escriban allí lo que piensan que es la autodeterminación. ¿Qué le viene a la mente cuando escuchan la palabra autodeterminación? O yo soy una persona determinada. Oh, qué bueno, excelente, me gusta lo que están escribiendo. Yo sé que para mí, la agencia, qué bueno, muy bueno. Ok, cuando yo primero escuché el tema de la autodeterminación hace, qué sé yo, veintitantos años. Lo primero que me llegó a la mente era la autodefensa. La autodefensoría, porque si tú puedes defender tus propios derechos, pues estás bien, ¿no? Y eso es simplemente una parte de ello. Ya me doy cuenta que tenemos personas a nivel muy alto, veo que dicen autonomía, resiliencia, toma de decisiones. Sean dice que este es un grupo avanzado, qué bueno. Bien, cuando yo contemplo el tema de la autodeterminación y los elementos de yo soy determinado, yo veo esto a través del lente de una pirámide o de construir una casa. Hay que tener una zapata, ¿verdad? En la fundación y se desarrolla a través de destrezas, creencias. Se requieren destrezas si tú quieres actuar de manera autodeterminada, tal como dijo alguien ya. La habilidad de tomar decisiones y opciones es la destreza de tomar opciones o decisiones. Oportunidades para resolver problemas, ¿correcto? Y luego que desarrollemos estas, eso culmina en tener habilidades como el fijar y lograr metas, regular nuestra propia conducta, la autodefensa de nuestros derechos. Y luego que dominamos estas habilidades, llegamos a esta creencia. Y cuando pienso en creencias, pienso en la autoactualización según Maslow, donde queremos estar. Esa creencia que uno tiene control sobre los resultados importantes para nuestra propia vida, ese es el logos interno de control, la autodefensoría. Y si sentimos que tenemos las destrezas para tener éxito en una situación en particular, y la autoconciencia, yo sé en lo que soy bueno y sé en qué necesito ayuda y cómo pedir ayuda. Yo sé cuáles son mis necesidades. Entonces, históricamente, en el ámbito de la autodefensión a menudo, nos acercamos en pedacitos a ello. Comenzamos, digamos, con el término de autodefensoría, y todavía no tienen los fundamentos los chicos, así que no siempre funcionan, no siempre perduran. Así que me gusta acercarme a esta labor de manera muy estratégica. Lo que hemos aprendido a través de el 2006 al 2023, 16, 17 años, pues que también se requiere un entorno, un ambiente que avale la conducta de autodeterminación. Y a veces es aquí donde no hemos dado con el blanco como disciplina. Contemplamos la teoría de la autodeterminación que habla de tres conceptos. La competencia, la autonomía y cuán relacionados. Y si quieren recordar la sigla, CAR en inglés, CAR. Y vamos a hablar de lo que quiere decir cada uno y cómo aseguramos que estén presentes en el entorno, de forma que los niños, nuestros estudiantes, nuestros individuos con discapacidades, tengan los apoyos en su lugar para poder actuar con autodeterminación. Así que cuando contemplamos el modelo, yo soy determinado, I'm determined, y si están interesados en la investigación, tengo varios artículos sobre los resultados positivos de los chicos que han pasado por su escolarización con I'm determined y los que no. Y me pones a un lado las destrezas, las habilidades y las creencias dentro del ámbito de la autodeterminación. Y la clave es filtrarlos o enseñarlos en un ambiente o entorno que avale el CAR, confianza, autonomía y relacionabilidad, que culmina en un resultado posescolar positivo. Así que desde el 2006 en I'm determined hemos medido los resultados positivos, tal como el gobierno federal, ¿verdad? Y el involucramiento en la educación possecundaria que están empleados competitivamente o que estén en algún programa de entrenamiento. Y los chicos que han pasado por I'm determined llegaron a 100% de resultados positivos. Nacionalmente, si contemplamos la educación possecundaria, está como a 30% en el ámbito de empleo, 60%. Y en Puerto Rico ni hablamos. Lo que falta, ¿verdad? Creemos nosotros, es el desarrollo de competencia, autonomía y relacionabilidad a través de todos los entornos, en el hogar, en las aulas y en la comunidad. Así que vamos a hablar más que todo de cómo hacer esto en la casa, en el hogar, el día de hoy. Así que cuando miramos a nuestro alrededor y utilizamos la crónica CAR, competencia, autonomía y relacionabilidad, aquí está el motor del carro, ¿verdad? Y aquí están los jugadores clave. Tenemos en las escuelas a los educadores y consejeros, administradores. Obviamente hacen falta los jóvenes, que son la parte más importante. Y luego las familias. Y ven, Sean, está 100% correcto en decir que a menudo esta pieza de abordaje familiar y de empoderamiento de los jóvenes no estuvieron ligados, no han enlazado. Y ello causa disonancia porque se escuchan diferentes mensajes o diferentes interpretaciones de diferentes mensajes. Y cuando las piezas no caminan juntas, se descompone el auto, el carro. Así que como disciplina, ahora mismo estamos operando con la luz del check engine encendida. Yo tengo 48 años. Si ustedes tienen más o menos mi edad o más, ustedes se criaron en el que si enciende la luz del check engine, nos paramos. Los estudiantes a quienes les enseño en la universidad hoy día, si enciende esa luz, ellos la tapan con la mano y no la miran. Así que creo que como disciplina, nosotros hemos puesto gríngolas sobre nuestros ojos por mucho tiempo. La autodeterminación ni la transición ni el abordaje familiar, ninguno, son conceptos nuevos. Más sin embargo, las cifras posescolares para los individuos con discapacidades no han cambiado significativamente en 30 años. ¿Ok? Por ende, tenemos que quitarnos las gríngolas, aparcar el vehículo y hacer algo diferente. Y vamos a hablar de cómo es eso hoy. Antes de comenzar, sin embargo, en el encasillado de chat, ¿cuáles son algunas barreras que ustedes creen que existen? Que privan a los estudiantes en hacerse autodeterminados. Sabemos que eso no es algo que no ocurre mágicamente sin algún tipo de intervención. Así que, ¿cuáles son algunas barreras que ustedes han visto o creen que existen en nuestro labor? Veo confianza, excelente. Ayuda protectora, que bueno, me gusta. Falta de apoyo, sí, los adultos no apoyadores, muy bueno. Práctica, muy bien. Prioridades académicas, muy bueno. Destrezas, excelente. Falta de apoyo, el espacio para cometer errores. Miren, ustedes nos están enseñando a nosotros. Claro. Así que, todas estas son barreras, chicos. Y, lo que ocurre, es que, nosotros hablamos de la brecha que hay entre la investigación y la práctica, pero para cerrar esta brecha, hay que entender la investigación y ver cómo se ve en la práctica. Y eso es lo que nos ha faltado en el ámbito de autoderminación, porque la gente sale con una aplicación bien chévere para fijar metas, qué bueno, pero les enseña destrezas. Allí está el reto. ¿Cómo es que lo abordamos? Así que vamos uno por uno. Competencia. La confianza, perdón. La competencia es tener la confianza para utilizar nuestras destrezas para resolver problemas y fijar metas. ¿Y cómo lo desarrollamos? Bueno, cuando contemplamos competencia, es resolución de problemas, autodefensoría, autoconciencia y autoeficacia. Esos son los elementos en los cuales queremos enfocar. Y la clave está en cómo uno desarrolla competencia, ¿verdad? Miren ese primero que está ahí. Retroalimentación o insumo específico y positivo. Escriban, ¿cuál es la palabra más importante aquí en el chat? Díganos, ¿específica o positiva? ¿Es el insumo o la retroalimentación específica o la positiva la que es más importante? Casi están divididos a la mitad. Intérprete cree que es específica. Un poco más entre los específicos. Miren, es muy bueno ser positivos, amigos. ¿Ven? Me encanta darles chócalas y puñitos a los nenes, pero si no le damos insumo específico, sea positivo o constructivo, el aprendizaje no va a ocurrir. ¿Ven? Si lo único que yo digo es, oye, qué buen trabajo, oye, qué bueno verte, tú eres el mejor, tú eres la mejor. Versus, ¿sabes qué? Cuando yo enseñaba, yo tenía estudiantes que tenían que escribir en sus libretas de apuntes, porque esto es previo a las computadoras, y yo les decía, ¿saben qué? Y le dábamos diferentes impulsos o, lo que ellos me escribían era lo que yo les respondía. Así que, todavía puedo recordar a este chico quien usaba unos detalles interesantes. No escribía mucho, pero él, una vez tuvo un excelente fin de semana, y lo escribió bien, muy bien en su libreta. Y yo dije, Joey, me encantó tu uso de lenguaje descriptivo. Yo me sentí que yo estaba allí contigo. Tan vivo los objetivos y cómo los redactaste en secuencia. Me sentí que yo estaba el fin de semana contigo físicamente. Y cuán diferente es eso, que decirle, oye, qué buen ensayo, chévere, chócala. Específico. Tenemos que ser claros en lo que estamos viendo, ¿ven? Muchas gracias por hacer tus tareas sin que te pregunte. Específico. Gracias por limpiar tu cuarto, y poner todo en la ropa, en el hamper de ropa de la barra. Gracias por abrir la puerta cuando vengo con toda la compra. Esto es insumo específico. Y ahora pensemos en las oportunidades para responder. Ven, yo sé que como padre, a veces, simplemente, quiero que algo se haga, pero ya, y no pauso lo suficiente para dejarle a los chicos, a procesar mi solicitud, o si no, los martillo con 45 cosas a la vez. ¿Y cómo es que le damos oportunidad para responder? Porque cuando surge un problema, ahora hablamos de resolución de problemas. Le estamos dando a los chicos, ¿verdad? La oportunidad para que respondan al problema, una oportunidad de aprender cómo resolverlo. ¿Ven? Y yo pienso en esto muy a menudo. Miren, pensemos en Jeopardy, que es un juego en televisión. En Jeopardy, las primeras dos rondas tienen que ver con velocidad, ¿cierto? La persona más rápida que toca el timbre, recibe los galardones. Por ende, si estamos en nuestro hogar, lidiando con los chicos de esta manera, o si estamos en el aula enseñando de esta manera, los procesadores más rápidos siempre dan la respuesta, y siempre tendrán la oportunidad de responder en el caso de que sea una respuesta correcta, eso desarrolla confianza. Así que, ¿cómo le damos a los procesadores menos que los más rápidos la misma oportunidad? Pensemos ahora en Jeopardy final. Se hace la pregunta, toca música, y ahora estamos parejos. Todo el mundo puede procesar, todo el mundo tiene su oportunidad de responder. ¿Ven? Si en vez de solo una persona rápida que tenga la oportunidad de desarrollar confianza, le dimos la misma oportunidad a 25. Si son tres, pues tres en nuestro hogar, ¿verdad? Así que tenemos que recordar eso de igualar el campo de juego a menudo. Se trata de dar suficiente tiempo para responder. Miren, a veces como padres, estamos deprisa, así es la vida, pero no puede ser siempre así. Practiquen. Bien. Nadie se hace profesional de nada sin practicar. ¿Verdad que no? Y pues, en el caso de que queremos que nuestros niños y niñas sean autodeterminados, tenemos que incluir oportunidades para que practiquen esas conductas en su hogar. Y vamos a hablar de cómo hacer eso en un momento, pero la realidad está. Es que ello debe de existir a diario. Tú no terminas en la NBA porque tú tiras un canasto una vez a la semana. Así no es como se bate ese cobre. Uno no se hace un químico al ver un video en YouTube sobre cómo hacer ese volcán de agua de soda. Hay que haber oportunidades constantes para la práctica. Oportunidades para la práctica de la autodefensoría. Oportunidades para practicar resolución de problemas. Ahora, eso lo hacemos a través de apoyo escalonado. Una de las barreras que alguien compartió hace un momento fue, estoy repitiendo en mis propias palabras, pero a veces los padres damos demasiado apoyo. ¿Qué quiere decir eso de apoyo escalonado? Y eso es entender que la meta final, la general, es que los estudiantes tengan la mayor independencia como sea posible. O me equivoco. Esa es la meta. Quizá entonces comenzamos, de acuerdo a la personalidad de cada uno, quizá comenzamos con un andamio un poco más alto y poco a poco lo vas bajando. O sea, más apoyo hasta menos. O si no, empiezas con muy poco apoyo a ver qué pasa. El punto está en que algunos chicos, antes de que estén dispuestos a practicar, quieren saber que hay una red de seguridad. Hay que proveerle tal red. Cuando eso lo hacemos, eso reduce la ansiedad. ¿Ven? Yo estaba haciendo alguna investigación hace unos años, relacionada a los chicos en las aulas. Y la pregunta de investigación fue, en las aulas, ¿quiénes son los chicos que son los menos probables en tomar algún riesgo académico? ¿Quién sabe cuál es la respuesta? ¿Quién sabe cuál es la respuesta? Eran los estudiantes que se identificaron como donados. Dotados, dotados. Tienen tanta ansiedad en cuanto a no cometer errores que no quieren tomar un riesgo. Ahora pensemos, en el caso de que seamos, en nuestro, estamos en nuestro hogar. Y te están haciendo practicar a la fuerza sin apoyo y hay mucha ansiedad. ¿Tú quieres probar? Claro que no. Así que todo entra en lo que es el rompecabezas. Vamos a hablar de actividades específicas ahora. Bien. Antes de darle las mías, ¿cuáles son algunas acciones que podemos enseñar a los padres y madres en el hogar para desarrollar esta idea de la competencia? Le daré mis pistas. Comencemos con pequeños pasos y estar conscientes de la discapacidad. Te hace unas pistas en el chat. ¿Qué piensan? Algunas cosas que podemos hacer en el hogar para desarrollar competencia en los niños y niñas. ¿Qué son las cosas que los padres y madres podrían hacer? Y John, mientras las personas nos escriben, yo quería reenforzar la idea de hacer las cosas de manera andamiada o escalonada. Eso es muy importante porque a veces cuando nos acercamos a las familias con la idea de que permitan a que sus hijos tomen decisiones importantes, automáticamente se van al... van a tomar todas las decisiones ahora. Y realmente tenemos que darle la oportunidad a las familias y a los estudiantes para que vayan moviendo la aguja cuando puedan y sea necesario. Y que las familias puedan practicar paulatinamente es un gran concepto. Pero que tampoco los ahoguemos con todo de una vez. Oye, esas son excelentes ideas que estamos viendo en chat también, ¿sabes? Les diré lo que yo hice. Bien, con mis dos hijos, hijas, comenzando como los cinco años hicimos cocina la cena una vez a la semana. Eso va con eso de escalonar la enseñanza y hubo mucho apoyo escalonado. En ese caso, si querían comer pasta, le hablábamos de qué es eso que hay que comprar en la tienda porque realmente no dejaba que una niña de cinco años recoja la olla con el agua hirviendo. Pero lo hacíamos tres veces a la semana cada niña o niña tenía su oportunidad y hacíamos la compra todo. El más chiquito creó la pasta favorita de Gracie y la comimos por diez años, creo, que todos los miércoles. Así que mi manera era de incluir la información a Gracie le encanta el steak y después de como la pasta número diez mil, ¿por qué no ponemos algo en la parrilla? Y ahora los miércoles comemos steak, pero ahora están en once y doce grados. Gracie, ella hace pasta, ella trabaja con la parrilla y la mayor se metió a hacer postre, ella hace dulces, bizcochos, lo que ustedes quieran, pero ambas se sienten muy competentes en la cocina, ¿ven? Cuando uno habla de una destreza de vida, mirenla ahí. Oportunidades para resolver problemas, perfecto, miren, mis chicos tienen un año entre sí, las niñas, y hubo momentos cuando se metían en problemas y yo le decía, tú, vete a esa esquina y tú vete a esa otra esquina y estén calladitas y dejen de estarse gritando, ¿ven? Si esa fuera mi manera de trabajar, ¿qué ocurre dos segundos después? ¿Verdad? Están en el problema igual, están peleando de nuevo porque nada se ha resuelto, por ende, el entender que, claro, no en toda ocasión en la cual hay un problema entre hermanos y hermanas hay un momento para enseñanza, pero, si podemos hacerlo más a menudo que no, entonces van a aprender a resolver problemas. Destrezas esenciales para la vida adulta, ¿correcto? Es ayudarlos, acompañarlos y también utilizar lenguaje que se basa en fortalezas. Yo he trabajado con miles y miles y miles de chicos con discapacidades en mi carrera y saben la educación especial hasta hoy en día a menudo puede ser un punto de vista tan basado en déficit, en la carencia y estos chicos te pueden decir 25 cosas que ellos no pueden hacer pero no pueden decirte tres cosas que sí son capaces de hacer muy bien y tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que salir de ese punto de vista de déficit porque claro que es importante saber lo que te resulta difícil y con lo que luchas pero no es igualmente importante saber lo que haces muy bien claro, absolutamente y eso no es un asunto de discapacidad esto es de ser humano miren, yo sé que a mí me gusta pensar en general me gusta inventarme ideas locas y también sé que yo necesito alguien que sea buena en detalles en mi vida para que mis ideas se hagan realidad y no hay problema lo que no es aceptable es que un niño de 16 años no me puede decir tres cosas que hace bien así que el uso del lenguaje basado en fortalezas consistentemente en el hogar y eso nos devuelve a eso del insumo positivo específico recuerdan yo he aprendido a través de mis hijas las luchas que han tenido con la escuela miren la escuela pública cuando uno habla de ser el raro ser el cuadrado que vive en un bosque de círculos pues la escuela pública se acopla perfectamente con muchos menos niños que lo que yo había pensado hace 20 años y cuando tenemos al nene que es el redondo en el espacio redondo todo bien pero tan pronto hay una pieza cuadrada empiezas a darte cuenta que el modelo actual simplemente no es necesariamente el mejor y le diré lo siguiente la cosa más poderosa lo que ayudó a mejorar a mi hija más es su habilidad de mirar a alguien y sentirse confiada y con destreza decirle lo que necesita y en su experiencia eso culminó en lograr los acomodos que necesitaba así que una manera de desarrollarlo no voy a entrar mucho en detalle pero si hacen google la good day planning en nuestro portal hay videos de implementación que te acompañan en la implementación y pueden hacer uno que sea específico para el hogar yo aliento a que los padres hagan uno para sí mismos pero tienen allí los videometrajes y la guía de implementación por ende vamos con la autonomía es sentirnos en control de lo que ocurre en cualquier situación la toma de decisiones la autorregulación el locus interno del control toma de decisiones autoconciencia así que como lo hacemos ¿verdad? anteriormente vi que alguien dijo incluir opciones delegar responsabilidad permitir que el fracaso sea una oportunidad de aprender yo puedo recordar estar en la escuela elemental y que me hayan seleccionado de ir afuera con los borradores y meterle contra el muro para limpiarlos y ese sentido de autonomía y responsabilidad que me dieron se sintió muy bien y pues el no asegurar en nuestro hogar que lo hagamos pues y también que permitamos que el fracaso sirva de experiencia de aprender creo que los chicos a veces en la escuela el modelo digamos en historia vas a la clase de historia trabajando en el capítulo está la prueba del capítulo fracasaste ¿qué haces al otro día? pasas a la próxima unidad ¿ven? y que en ese escenario los nenes aprenden que el fracaso es el fin y así es no como hacemos las cosas el fracaso es el medio tratas de hacer algo y fracasas entonces paras re-evalúas re-planificas y pruebas de nuevo ¿o no? y el pensar en nuestro hogar ¿cómo tratamos el fracaso? lo estamos tratando como un punto final o un punto intermedio en nuestro hogar ¿cómo desarrollamos opciones y cómo es eso? ¿le estamos dando responsabilidad a los chicos? bueno John ¿me permite? sí como no solo quería abordar a alguien quien puso en el chat ¿qué fue lo que dijiste que obra en el portal de internet? está mi plan de metas y ejemplos de mi plan de metas my goal plan y algunos videos relacionados al tema y Lauren lo puso en el encasillado de chat solo quería asegurar que la persona quien escribió su chat se le haya reconocido su solicitud y si puedo dar un ejemplo muy breve sobre opciones claro yo estaba trabajando hace unas semanas en Indiana y allí estaba haciendo entrevistas familiares y la familia estaba hablando sobre su hija que tiene una discapacidad significativa mi mamá dijo bueno si tú le das a ella la opción entre tres cosas y le das la opción verbalmente ella va a coger lo último no importa lo que pase si tú le dices tú quieres pizza o quieres hamburguesas o quieres hígado a pesar de que claramente no quiere hígado debido a que hígado era la última opción que escuchó eso es lo que va a decidir así que yo le pregunté a mamá nunca has tratado de usar imágenes fotos tomarle una foto a la hamburguesa la pizza y el hígado entonces le preguntas que seleccione la imagen de la que prefiere tener para la cena ya dijo que nunca lo había probado y pensó que eso funcionaría para que poder llegar a la opción que mamá realmente anticipó que a la hija realmente le gustaba cuando hablamos de opciones también tenemos que pensar en maneras en las cuales podemos acomodar para asegurar que el individuo esté en una posición para poder decidir según desea ¿ok? oye absolutamente miren voy a hablar de dos herramientas adicionales que están en imdetermined.org y también son aplicaciones web si tenemos algún estudiante que prefiere el material visual pueden hacer toda la herramienta utilizando material visual tenemos una biblioteca de iconos pero también pueden cargar que se yo si al nene le gusta la pizza de dominos vayan a dominos cógenle una foto y carguen esa foto y la usan en una de las herramientas de I'm Determined así que absolutamente muy bueno el decidir cuando completar las tareas les daré mi ejemplo brevemente mis dos chicas tenían la regla que tenías que tener todas las tareas hechas ya para el domingo mi esposa y yo estuvimos lo que parecía el fin de semana completo hostigándolos para que hagan sus tareas y mi esposa fue educadora especial por 15 años y hoy día es consejera gente y ¿saben qué? un día era como que ¿qué es lo que pasa? esto es lo opuesto de lo que yo hablo en la clase que estoy haciendo esto es horrible así que todos nos sentamos y dijimos miren así es que se hace las tareas tienen que estar hechas para el domingo no me importa cuándo las hagan se subdividieron las tareas y cada una decidió cuál iba a hacer y si a las 3 de la tarde del domingo no hacían las tareas tenían que entregar su teléfono celular esto fue hace varios años todavía utilizamos el mismo modelo hasta la fecha mi hija mayor hace sus tareas el sábado y no está estresada y todo va bien y la más pequeña todos los domingos a las 2 y 59 entra en crisis en la casa terminando la última tarea ¿verdad? la diferencia está en que yo no me estreso y mi esposa tampoco y los chicos no están peleando porque controlan lo que hacen y cuándo lo hacen y pues pues dar opciones chicos dar opciones y volvemos a esta idea de escalonar ¿verdad? y del fracaso me parece que a veces sobre escalonamos sobre apoyamos ¿ok? y cuando sobre apoyamos un par de cosas ocurren por un lado a veces se resuelve rápido porque damos demasiado apoyo pero también seamos francos si todos los días tú me vas a hacer un sándwich para el almuerzo y yo solo tengo que sacar el pan y tú haces todo lo demás yo te voy a dejar hacerlo hasta que nos muramos los dos porque hacer un sándwich no es mi actividad de preferencia por lo tanto a veces tenemos que recordar amigos de bajar ese escalón un poco y si hay fracaso no es el fin del mundo lo hablamos paramos revaluamos y hacemos un mejor emparedado un sándwich así que no es que olvidemos este tema porque si hay momentos ¿verdad? cuando simplemente le tienes que amarrar los zapatos porque llegó el autobús y esa conducta la normalizó porque eso es aceptable pero no puede ser todas las mañanas si no nunca dominamos la destreza ¿ven? y en cuanto a autonomía de nuevo en el portal de internet pueden hacer google o aquí mismo en la powerpoint al recibir la copia que obra en el portal de internet de raise hay un código QR y ahí pueden escanear la imagen a la página específica que te da todos los recursos pero después de esto si voy muy rápido y si les falta algo me pueden enviar un correo electrónico directamente yo les envío exactamente el enlace por lo que estén buscando pero de nuevo es una herramienta simple para ayudar a los chicos a identificar fortalezas preferencias intereses necesidades y puede hacerlo todo con imágenes si prefieren puede usar palabras e imágenes pero simplemente es una manera fácil para comenzar a identificar estas cosas y luego digamos darle un punto de discusión cuando quieren tomar cualquier paso inicial para autodefensoría y lo último es relacionabilidad bien esta idea de sentir que perteneces de cómo lo promulgamos así que contemplamos la fijación de metas la autoconciencia la autoeficacia y yo les diré con todos los veranos traemos unos doscientos y pico de chicos con discapacidades de virginia de todo aspecto discapacidades a la universidad por tres días con sus familias y allí presentamos básicamente una conferencia una para los chicos y una para las familias y las hacemos por separado y en todos los años vienen los estudiantes quienes nunca han venido y su primer sentido de pertenencia ocurre porque pensaban que eran los únicos en el mundo entero con su discapacidad no creen que eso se sentiría muy muy solo yo soy el único en el mundo con una discapacidad intelectual yo soy la única con dislexia yo soy el único con perlesía cerebral el único que experimenta xy retos y su primer sentimiento cuando llegan es este sentido de sosiego no estoy sola y me parece increíble todos los años no sé todavía no he discernido dónde es que esto comienza ni tampoco cómo arreglarlo pero sí sé que tenemos que estar buscando oportunidades de inclusión y les diré lo siguiente estamos hablando de resultados postescolares y estamos hablando de la meta de empleo ¿verdad? de empleo competitivo si nosotros no tenemos escuelas inclusivas en las cuales nuestros chicos obran a través de experiencias con los estudiantes de educación general en un ambiente o entorno inclusivo pues entonces uno puede atravesar la escuela superior si eres un chico sin discapacidad y nunca ver un nene con discapacidad si vas a estudiar en la universidad abres un negocio y llega alguien como yo para tratar de hablar de contratar individuos con discapacidad no tienen ningún concepto de lo que estamos hablando o alguien a quien ligar el tema y la respuesta es no no gracias no quiero ¿verdad? versus una escuela totalmente inclusiva y allí los chicos tienen oportunidades y ven individuos quienes quizá utilizan acomodos una silla de rueda lo que sea pero son parte de la comunidad y eso es una diferencia tremenda y lo he visto aquí mismo en las diferentes comunidades esta idea de promulgar las relaciones entre los pares y la conciencia sobre las discapacidades para todos obviamente si eres el estudiante con discapacidades tienes una idea de tus preferencias e intereses ¿cierto? los maestros de educación general necesitan conciencia sobre discapacidades y hasta las mismas familias yo puedo recordar cuando estaba en las reuniones y allí tengo un grado doctoral en educación especial el doctor quien diagnosticó a mi hija con ADHD y ansiedad y le prometo lo siguiente lo escuché y luego me apagué me fui en blanco y empecé a girar mi cabeza ¿qué quiere decir? ¿qué tengo que poner en efecto? ¿y saben qué? mucha de mi investigación no trataba con ADHD y tenía tantas dudas o sea el déficit de atención con hiperactividad y yo sabía a dónde ir a buscar las respuestas pero ¿cuántas familias saben eso? esa elegibilidad inicial no es el momento más apropiado ¿verdad? para yo no voy a venir preparado con preguntas quizá por primera vez escucho autismo me acabas de decir así que esta idea ¿verdad? hermano realmente tenemos que hacer un mejor trabajo de crear conciencia en cuanto a discapacidades alrededor de preferencias intereses necesidades fortalezas así que es esa idea de relaciones entre los padres y voy a compartir esta anécdota porque me parece que realmente describe bien lo que estamos discutiendo tenía una maestra que quería contactarme para comenzar un club de ajedrez y estaba trabajando con unos niños que se habían identificado con autismo dijo ¿sabes qué? quiero comenzar un club de ajedrez para estos nenes y yo le dije y ella quería fondos y yo dije bueno qué bien el equipo de ajedrez ya existe en la escuela superior y ella dijo sí y yo dije bueno ¿y por qué no los unes a este? ¿qué vamos a hacer? vamos a tener un club de ajedrez separado para nenes con autismo no entendí eso y dije bueno es que no sé tú sabes me siento incómoda ella estaba incómoda y yo dije ¿qué es lo que te preocupa? y ella me dijo bueno tú sabes yo no sé ¿tú crees que debemos crear entrenamientos para concientizar la discapacidad? escribe tus preocupaciones y yo voy allí y abordo al grupo contigo nos reunimos con el club de ajedrez actual y hablé con los padres de los chicos con autismo hicimos un poco de entrenamiento y todos esos chicos querían saber si estos nuevos nenes sabían jugar o no es lo que le importaba así que hicimos un club de ajedrez inclusive ¿saben qué? los nenes con autismo llegaron y le partieron la madre a todo el mundo jugando ajedrez y ya saben qué todos son amigos muy buenos así que a veces sobrecomplicamos las cosas como adultos y pues ustedes saben o yo no sé me siento que es mejor comenzar con inclusión y luego le probemos el apoyo de manera escalonada según los méritos y en general como comunidad vamos a llegar mucho más lejos y por último la idea de metas en común simplemente nosotros no tenemos que ser el o la mentor el enlace para todos los nenes cuando yo tengo a un nene que está interesado en la agricultura o algo así yo no soy bueno yo busco un recurso que lo es y los enlazo a veces como padres o como educadores especiales sentimos que nosotros tenemos que ser el punto focal siempre y a veces creamos nuestro propio espacio uber protegido no inclusivo verdad y al final eso no nos lleva a la idea de independencia ni de la autodeterminación así que el no estar definidos por nuestra discapacidad así que yo siempre empujo hasta los padres porque a menudo ellos tienen este punto de vista en déficit porque es que quieren proteger a sus nenes como decía Sean y uno puede estancarse en ese punto de vista ese paradigma entonces cuáles son sus fortalezas cuáles son sus intereses qué actividades les gustan que hay en la libre comunidad que ellos pueden acceder verdad así que donde yo vivo tenemos deportes unificados lo cual es un ejemplo perfecto de chicos con y sin discapacidades jugando en un equipo juntos tenemos baloncesto y pelota verdad no es la solución pero definitivamente es un punto de partida en la dirección correcta la comunidad se une y da a bala a los eventos es un paradigma inclusivo así que el buscar aquello que está disponible ya en la comunidad o como centro de padres compartir con nuestras familias díganle miren ustedes tienen acceso a esto como cualquier otro padre ustedes son miembros de la comunidad claro que habrán quizá apoyos adicionales necesarios requeridos pero comencemos allí y pienso que a menudo yo sé que puede ser muy difícil para los padres pero si podemos crear el espacio creo que mucho de ese miedo se resuelve y saben que si yo estoy trabajando con una familia nueva honestamente a veces la primera vez tiendo a ser demasiado apoyador solo para asegurar que las cosas anden bien y que tengan una buena experiencia para probar de nuevo y luego vamos poco a poco acercándonos y vamos pelando la cebolla o bajando el nivel bien así que el último plan es el plan de metas y de nuevo yo utilizo todo esto para conectar a los chicos con otros chicos o ya sea con adultos ¿verdad? así que si yo tengo digamos a Sean y a Sean le interesa correr un maratón y yo definitivamente no voy a correr un maratón pues yo busco un entrenador o alguien en la comunidad que sea corredora o corredor así que esto simplemente es una manera muy útil también para discernir cuáles son los intereses de nuestros chicos que están pensando ellos en cuanto a su futuro porque les diré lo siguiente a menudo no es lo mismo a lo que estaban pensando sus papás así que esto es una excelente herramienta para entrar en la conversación así que ahora le pasamos la batuta a Sean para discusión final un recordatorio amigos el portal de internet es enorme hemos estado en proyectos desde el 2006 si entran y necesitan ayuda por favor no tituben en enviarme un correo electrónico porque puedo encontrarles lo que necesitan mucho más rápido que ustedes simplemente escarbando por allí así que por favor contáctenme y muchas gracias por todo excelente gracias a Sean excelente información me consta que estamos todos pensando y puedo ver el encaseado de chat que está encendido mis comentarios aparte bueno saben mientras estaba escuchando a John nuevamente a sabienda al tener ese trasfondo en el mundo de los padres yo puedo pensar en muchas maneras diferentes en poder conectar algunas de las estrategias que John discutió a muchas de las cosas que podemos hacer con los proyectos de padres pero me encantaría devolverle la batuta a ustedes y quizá en el encasillado de chat podríamos comenzar y luego si vemos allí ideas interesantes si es posible los sacamos de modo silencioso si nos los permiten y por ende cuáles son algunas actividades que nosotros podemos hacer como centro de padres en aval de las familias para incrementar la autodeterminación de los jóvenes y ellos ah y también Ray está preguntándonos en el chat ah bueno John acaba de poner su correo electrónico en el encasillado de chat si quieren información directa de John pero claro pongan en el encasillado de chat que piensan ahora después de haber escuchado a John podrían ser actividades que ustedes pueden hacer como profesionales para abordar algunas de las cosas que discutió John le daremos un momento para pensar y para escribir y mientras tanto mientras ustedes van pensando en sus respuestas también quiero apuntar a que John y yo somos autores de un par de artículos científicos para Ray sobre este tema en particular y no estoy seguro Lauren o Josie si han sido publicados o destatados para el uso del público pero mucho de lo discutido por John están en ambos artículos breves los dos uno fue redactado para las familias sobre el aval de la autodeterminación para su ser querido con discapacidad y el segundo artículo está con un propósito de entrenar a los profesionales que dan apoyo a los padres de cómo pues dar aval a los padres en este tema y ambos si no están disponibles ahora mismo estarán disponibles muy pronto para ustedes y bien vamos ahora a sus respuestas en chat quiero escucharlos a ustedes díganme sobre ustedes como proyectos de padres qué creen que pueden hacer para dar aval a las familias qué creen así que Sharon nos dice seminarios web de entrenamiento para proveer información e ideas cuántos de ustedes actualmente presentan cualquier entrenamiento alrededor del tema de autodeterminación si pueden ponerse en encasillado de chat o alzar la mano como prefieran esto es algo que ya tienen en efecto o lo están planificando lo han hecho antes quisiéramos escuchar qué nos dicen bien Dana nos dice lo discuten hasta cierto punto los entrenamientos somewhat más o menos verdad es la palabra clave allí y Dana pregunta cuál es el portal el portal es imdetermined.org perfecto qué otras ideas tienen ustedes en cuanto específicamente por ejemplo cómo podrían darle aval ustedes a las familias para que defiendan para que haya más actividades inclusivas en la escuela eso me pareció un punto de vista muy interesante porque a menudo cuando pensamos en el tema de inclusión se ve la palabra pero realmente no es inclusión por ejemplo me pregunto como las anécdotas del nene que tenía una discapacidad en el equipo de fútbol le dan la pelota y él corre a hacer un punto y nadie lo tumba eso es inclusión amigos no creo no creo no creo Ray tienes razón francamente así que cuando pensamos en la real inclusiva yo pienso en la historia que nos compartió John sobre el equipo de ajedrez y es como que oye tienes alguna destreza vamos a ver cuáles son y entonces vénganse con nosotros porque tenemos este club Sharon dice que nosotros alentamos ello en los seminarios web pero nada específico Teresa dice si lo hacemos tenemos una sección de entrenamiento completa que hacemos en cuanto a transicionar a los niños excelente autodeterminación creo que nos devuelve a eso de separarlos y no ponerlos a trabajar juntos abordaje de los padres y la autodeterminación miren estos son hábitos difíciles de romper en cuanto a lograr esto Tommy me parece que traes un buen punto una cosa brevemente Sean si por favor ayer no perdón mañana vamos a tener nuestro segundo dado que la semana pasada celebramos nuestro primer evento yo soy determinado para los preescolares esta idea de comenzar temprano déjenme decirles qué diferencia es tanto más fácil trabajar con un nene de cuatro años o una nena y comenzar desde allí que tratar de romper la coraza de un nene o nena de dieciséis años y lo bien cool sobre los nenes de cuatro años cuando le preguntamos ¿sabes lo que haces bien? ¿sabes qué? todos te pueden decir fácil fácil así que ¿qué es lo que ocurre entre cuatro y dieciséis años? ¿por qué ese nene o nena de dieciséis años no te puede decir cuando su mismo yo a los cuatro años hubiese podido así que comenzar temprano con todos déjenme decirles es tanto más fácil ¿saben? y creo que eso es sumamente importante y lo he aprendido con mis propios nene también ¿sabes? el comenzar temprano con ellos ha culminado en digamos tienen destrezas que yo no tenía hasta que tenía como treinta y cinco y ellas lo tienen a los quince y dieciséis años ¿saben qué? al ir cerrando el tiempo que tenemos le pasamos la batuta ya sea a Josie o a Lauren en un momentito pero me parece que el punto que trae es sumamente importante cuando yo trabajé en los centros de padres estábamos muy segmentados en la programación ¿ven? así que estaba el personal de transición y luego los de defensoría y los de la niñez temprana estos y aquellos y los otros y dentro de sus proyectos será necesario promover la idea que la autodeterminación no es una conversación sobre transición la autodeterminación es una conversación sobre la vida entera de cero a la muerte todo el mundo tiene que continuar a desarrollar sus destrezas mi hermano él tiene una discapacidad de su desarrollo y tiene cuarenta y cinco años y acaba de aprender a manejar conducir un auto todo el mundo necesita nuevas oportunidades y la oportunidad de tomar decisiones así con ello de hecho gracias a John por su colaboración sobre esto siempre un gran placer me encanta escucharlo y Josie muchas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir esta información porque ambos tenemos gran pasión por ello ahora contigo para las palabras muchísimas gracias a ambos muchísimas y al cerrar el día de hoy ustedes van a recibir un correo electrónico de seguimiento pronto con la grabación de hoy en inglés y también vamos a asegurar que se grave el español y se haga disponible también las diapositivas a pesar de que ya están en línea y también van a ser los primeros en recibir este material impreso los documentos que fueron desarrollados por Sean y John y esto es parte de lo maravilloso de estar en esta llamada ya que todos ustedes tienen un vistazo del interior de lo que hemos podido desarrollar con la ayuda y su sabiduría así que gracias a todos muchísimo y tengan un maravilloso día